¿Qué quiere el hincha de Boca? La vuelta de Tevez o retener a Benedetto. La vuelta de Tevez 35%, retener a Benedetto 65%. Marcó más diferencia ahora, ¿eh? Sí. ¿Puede pasar? ¿O no? Actualidad de Benedetto es muy buena. Sí, la actualidad es buena. Muy buena, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir? Mejor me callo. No, no te calles, decí. Venga, acá hay que hablar. No te guardes algo. El programa mejor me callo, güey. Las encuestas, mamita. Acaso yo una computadora y ya ves cómo te la... Le meto para acá, para allá, pim, pim. No sabés cómo te la... ¿Vos estás dudando de la gente de Fox? No es tan fácil, ¿eh? De ese que está en la computadora. No, no, no. ¿Te está dudando de la gente de Fox? No, no. ¿De qué gente de Fox? ¿Todos son? ¿Qué? ¿Todas la gente están manejando esto? Sí, en este momento, sí. ¿Quiénes están? Papá, tenés por IP de computadora. No es tan fácil. Ah, ¿sí? ¿Qué va a tener que hablar de 200 personas trabajando en la respuesta que vos decís que... Bueno, entonces, listo. No vemos, Oscar. La verdad es que no vemos. ¿Ya terminó? Eh, sí, termina a las 3. ¿Viste que rápido pasa? Saca todo, saca todo. ¿O qué? ¿A dónde va tan apurado Ruggieri? ¡No! ¡Uuuh! A los gritos Ruggieri. ¿A vos? ¿A vos? ¿Vos no te podés ir? Sí, pero él me decía, bueno, no fuimos. A las 3 de la tarde, cuando estemos... Bueno, unos minutos antes, se prepara a charretar un poco. Cada vez que viene la gente. ¿Qué es esa esperación por irte? Según el colegio, cuando tocaba el timbre, era el primero en Ruggieri. Ficaba. Ficaba. El timbre. Y yo estudiaba bien. Y después, una vez que tenía el recreo, tenía el recreo, me iba a jugar a la pelota. ¿Vos no? Si vos jugabas a la pelota en los recreos también, ¿o no? No, yo sabía que hacían. ¿Qué seguía? ¿Las pibas o no las seguía a las pibas? ¿Sabés qué hacían? En esa época no se seguían a las pibas. Seguí estudiando. Nos encontramos a las 7 de la tarde. Pero ve que... Mañana a la 1 de la tarde acá. Ahora sí lo vamos. Ansioso. No lo aguanto más. Acabo. Y se para.